Una linda experiencia para mí, contento de poder estar acá, agradecido por la invitación que me hizo el presidente para trabajar con la institución, entonces la alegría para mí es única y lo voy a hacer por el cariño que le tengo a la institución. Bueno, justamente es de formar chicos que tengan condiciones, de trabajar de la mejor manera, transmitirle todo lo que uno ha vivido como futbolista, junto con Pablo Cabanilla creo que podemos hacer un gran equipo y el deseo nuestro es que muy pronto podamos sacar jugadores para el primer plantel y que a la hora que tenga que jugar, debutar, no se note la diferencia y para eso uno tiene que transmitirle justamente lo que es ser un jugador profesional. No, algo muy lindo, yo llegué por primera vez en el año 2002, fue, no sé si algo que, fue mutuo yo creo, siempre digo, le caí bien al tigre y a mí el tigre me cayó bien porque yo no me puedo quejar en el tronco, siempre me fue muy bien, dobé muchas cosas, hablando de títulos, entonces, y de tener grandes amigos también, y de una hinchada espectacular como la del tigre, ¿no? Ahora lo que quiero es serle útil al club y realmente ayudar en todo lo que viví, lo que aprendí y ser un aporte de manera positiva de aquí en lo que viene para adelante, ¿no? ¡Suscríbete al canal!